Dicen que la sabiduría y la felicidad vienen acompañadas de lágrimas. Que nadie te quite tus sueños. Todo lo que te proponen, tú lo puedes hacer. Tú vas a lograr todo tu sueño. Que no permitas que nada ni nadie te diga lo contrario. ¿Tú te imaginas que ganemos la competencia? Y que nos vayamos por Nueva York? Eso sí sería un sueño, ¿no? No te gusta como ella baila nunca. No te gusta como yo bailo. No te gusta como ella baila nunca. El Canibarú, competencia de comparsa. El que ganó el Lumbita, el VIP para la parada domenquera de Nueva York. Así, así, así. Bien, señores, podemos promocionar el evento en los semáforos. Y además tu hermana es una de las que más se ha fajado por esta comunidad. Ustedes cuentan con todo nuestro apoyo. Mira, nos ponemos un banderacito aquí y una blusita acá, mi amor, y lo que gracias por el loco. ¿Estamos de acuerdo? Lo último que el pobre puede perder, mi amor, es la esperanza. Mi hija, ten mucho cuidado con meterte con ese loco. Chacho y yo no tenemos nada, además sé si fuera cuál es el problema. Claro que tú me gustas. Pero yo no estoy en eso ahora. O que lo que tú quieres es que no casemos. Y mis sueños, y mi carrera por todo lo que yo afanaba. A mí háblame de calle, discoteca y fiesta. Como a beber hasta que amanezca. A mí el amor no me interesa. Hace tiempo que borré con esa. Yo, yo, yo. Yo ya. Yo ya. A mí el amor no me interesa. No me interesa. Gracias por ver el video.